¡Hola! ¿Kelly Garrett? Sí... ¿qué quiere? Me llamo Bill Corr. Usted no me conoce, vengo de parte de... Ah, de Tiffany Wells, ¿verdad? Perdón, ¿cómo dice? Mire, señor Corr, ya sé por qué está usted aquí. ¿Ah, sí? Sí, Tiffany se ha comprado una enciclopedia. Dio mi nombre como posible compradora para que le hicieran un descuento. Ella misma me lo ha dicho. Siento haberle hecho perder tanto tiempo, pero la verdad no me interesa. ¿De acuerdo? ¡Adiós! Pero... Admiro su voluntad, pero no me interesa. Señorita Garrez, esta podría ser la mayor oportunidad de su vida. Sí, claro. Sí, porque no vendo enciclopedias, de verdad. Enciclopedias no, material de investigación, educación... Pero si le dejo entrar y abrir esa cartera, saldrán unos libros preciosos con tapas de cuero y en menos que canta un gallo me habrá vendido todo un lote de enciclopedias. ¿Usted ya tiene un lote de enciclopedias? Nudos. Entonces es imposible que le venda más enciclopedias, ¿verdad? Verdad. Bien, me deja que empiece otra vez. Soy Bill Corr. Klein Hoffman y socios. Yo soy uno de los socios. ¿Puedo pasar, por favor? Pase. Gracias. Adelante, siéntese. Ve usted, no hay libros preciosos con tapas de cuero. Perdóneme. Usted se educó en el orfanato de Santa Inés, en Dallas, Texas, ¿no? Sí, allí estuve. Hasta el incendio. Después la trasladaron a otro orfelinato en el mismo estado. Sí, eso pasó en... 1964. El incendio destruyó casi todos los archivos. Precisamente ese ha sido el mayor obstáculo de mi investigación. ¿Qué investigación? Barrows. ¿Le dice algo ese nombre? El Hotel Barrows de San Diego. Conozco el hotel. Es muy caro, pero le conozco. Me gustaría que leyese esto, si no le molesta, por favor. El 16 de diciembre de 1956, durante una tormenta en la autopista que va de Fort Worth a Dallas, hubo un accidente múltiple. 23 coches chocaron, y en ese accidente la mujer de Oliver Barrows, Mary, murió. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? En el coche viajaba un bebé de 17 meses, una niña. En la confusión que siguió al accidente, la niña se perdió. ¿Se perdió? ¿Cómo? Seis hospitales diferentes, tres jurisdicciones de policía distintas. Nadie sabe cómo ocurrió, pero la niña se perdió. Oliver Barrows hizo lo imposible por encontrar a su hija. Y aún sigue intentándolo. Y por eso estoy aquí. Oiga, espere un momento. Señorita Garrett, tengo motivos fundados para creer que es usted la hija que perdió Oliver Barrows. Mire, lo siento, pero no le puedo creer. He invertido mucho tiempo en esta investigación, y agradecería mucho que estudiara mis investigaciones y notas. El resultado es que usted puede ser su heredera. Se está tomando más interés del que esperaba. ¿Y dice que este hombre podría ser mi padre? Le gustaría ver una foto suya. Sí. Mire. Es muy guapo. ¿Y ahora qué hacemos? Perdóneme, pero tengo que saber si efectivamente usted es Kelly Garrett. Hay que hacer análisis de sangre, huellas dactilares, para identificarla. ¿Y luego? Luego la llevaré a San Diego y la presentaré a su padre.